Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de DaVinci Resolve. En este capítulo quiero explicar lo que serían los clips compuestos y las capas de ajuste. Algo que al principio puede que nos suene un poco a chino, pero que cuando empiezas a dominarlo te das cuenta de que es súper productivo, nos ahorra muchísimo tiempo y sobre todo nos quita muchísimo estrés. Porque ahora verás que cuando haces cualquier tontería en el programa se nos acaba llenando de pistas y necesitamos como agruparlo. Acabo de eliminar la pista que estaba aquí duplicada, que estaba vacía. Entonces por ejemplo vamos a importar una imagen png que tiene transparencia, que no tiene nada más. La pasamos a la línea de tiempo. Voy a hacerla un poquito más grande, la línea de tiempo. Bien, aquí para empezar vemos que no tiene fondo, entonces si quisiera hacer o imitar lo que hago en la intro de estos vídeos del curso, que es un fondo azul con el título del capítulo, pues de momento tendríamos esta pista del profesor y ahora quisiera pues ponerle un fondo. Para ello nos iríamos a efectos, generadores y le pondría un color sólido. Lo arrastro a la línea de tiempo, lo pongo debajo de la imagen png. Ahora obviamente tiene el mismo color porque el clip está con la configuración predefinida que es de color negro. Para cambiar el color del color sólido, pulsaríamos dentro del clip. Nos vamos a la pestaña generador dentro del inspector, recuerda, y aquí pues cambiamos el color. Este mismo, por ejemplo. Venga. Pues bien, ahora simplemente ya con esta imagen y con el fondo ya tenemos dos pistas de vídeo. Ahora imagina que quieres agregarle un título. Pues nos iríamos a títulos. Voy a ponerle un texto. Vamos a cambiarle aquí el nombre dentro del inspector. Lo que voy a hacer es darle ahora un trazo de color negro. También le podríamos cambiar aquí el tipo de letra. Voy a ponerle, por ejemplo, esta de aquí. Y desde aquí podríamos cambiar la posición o desde ajustes. Desde donde prefieras, además del zoom. Entonces lo que voy a hacer es desde aquí mismo, desde la posición. Esto lo podemos ir moviendo y lo ajusto en el trocito que me interese. Voy a hacerle un pelín más grande esto, que será el título. Pues bien, como decía, personaje, fondo y título, ya tres capas. Ahora, claro, quiero explicar un poquito aquí lo que voy a hacer. Pues venga. Tenemos dos formas. O podemos añadir un nuevo título, o lo que te recomiendo para duplicar la pista y que mantenga los mismos valores. Pulsamos la tecla Alt y arrastramos hacia arriba. Y nos acaba de duplicar la pista. Genial. Pues ahora lo que voy a hacer aquí es bajarlo un poquito. Lo haremos un poco más pequeño. Lo voy a poner a este más o menos. Vamos ajustando un poquito la capa. Y ahora, pues por ejemplo... Bueno, estoy inventando un poquito el tema. Y hoy simplemente es para que veamos el ejemplo. Pues bueno, tema 1, interfaz. Lo que se suele explicar al principio de los cursos. Pues bien, vamos a dejarlo alineado perfectamente. Vale, quiero seguir poniendo temas. Pues ¿qué hago? No voy a duplicar la de arriba, que es la del título. Voy a duplicar esta de aquí. Alt y arrastro hacia arriba. Y ya tengo otra pista nueva. Lo mismo, pues la bajamos un poquito. Y aquí hago el cambio. Tema 2. Medios. Volvemos a ajustarla. Y voy a poner un tercer tema. Otra vez, tecla Shift hacia arriba. Tema 3. Y pondremos edición. Ahora esto lo ajustamos un poquito. Vale, si te das cuenta, pues para poder hacer esto, que ahora no tiene ningún tipo de animación, simplemente título con tres subtítulos, un personaje o el logo, lo que quieras, más la capa de generador de color fondo, pues tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis capas. Claro, esto para poder trabajar en la línea de tiempo es insostenible. Además, que si ahora quiero hacer alguna animación, tendría que ir capa a capa. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? Yo lo que te recomiendo es que, por ejemplo, todos los títulos, tú los puedes seleccionar. Le damos al botón derecho y creamos clip compuesto. Esto lo podríamos llamar título. Lo creamos y has visto como se ha guardado todo como una especie de clip único, como si fuera una cajita, una especie de agrupar. Entonces, si ahora desactivo esta pista, contiene todos los títulos. Con la tecla D puedo desactivar y con la tecla D otra vez lo activo. Entonces vemos como con un momento se nos ha creado un clip donde tenía las cuatro pistas. Ahora, como lo tratamos como un clip, si yo lo pulso, nos podemos ir otra vez al inspector. Y aquí puedo cambiar el zoom del grupo entero, puedo cambiar la dirección, la posición, lo que quiera. Bien, ahora si quisiéramos animarlo, lo que voy a hacer es, como esta es la posición que quiero al final, voy a dejar que se quede aquí. Y hacemos fotograma clave. Pero al principio quiero que esté más abajo. Nos vamos al principio, creo otro fotograma clave y la posición la bajo. Por ejemplo, aquí. O sea, le damos al play. Y vemos como esto se mueve. Incluso voy a exagerarlo un poquito más. Voy a ponerlo bastante más abajo. Para que nos haga este efecto. Bien. Ahora si aquí le agrego esta mini transición, vemos que ya va mejorando un poquito. Pero lo bueno de esto es que como lo tenemos agrupado, ahora lo que podríamos hacer es darle al botón derecho y abrir el línea de tiempo. Esto lo que hace es abrirnos otra vez los clips que teníamos en el grupito que hemos creado ahora, la nueva composición. Te recomiendo en este caso que le des a este botón de aquí, que te pone pista de línea de tiempo y aquí agreguemos esta opción que es la primera que pone líneas de tiempo aplicadas. Si lo pulsamos, ahora vemos como tenemos aquí la línea de tiempo normal de la que estábamos trabajando y esto que pone título es el grupito, la carpetita que acabamos de crear. Si ahora por ejemplo, vemos que tiene esto, pues le agregamos una transición a todos los clips. Y esto lo recolocamos para que vaya entrando uno después de otro. Si ahora yo me voy otra vez a la línea de tiempo, como sigue teniendo la misma duración, si ahora le damos al play, ves como va entrando uno a uno. Si os dais cuenta, no he tenido ni que recortar incluso, porque lo correcto sería ir recortando y dejándolo en el tamaño original. Más que nada, porque si no luego esto lo que va a pasar es esto de aquí, que se van luego cortando. Pero, como a la caja le hemos dado este tiempo, como al grupito le hemos dado este tiempo, no avanza a partir de aquí. Los recortes no se ven. Entonces en un momento, hemos aplicado este efecto. Súper sencillo. Ahora imagínate que ya lo tienes todo listo, pues incluso puedes generar otro clip. Es decir, si yo ahora vuelvo a seleccionar todo esto y vuelvo a crear otro clip compuesto, le pongo, por ejemplo, el nombre de intro y se me ha creado ya un único clip. Con una animación súper sencilla, evidentemente esto habría que hacerlo bien, ajustando bien las líneas y haciéndolo todo con un poquito más de mimo. Pero has visto que rápido puedes hacerlo. Obviamente, además, esto lo podemos deshacer. Si le doy al botón derecho, podemos esto separarlo en la línea de tiempo. Entonces lo que hace es... Me vuelve a deshacer los cambios, incluso con el de título, lo mismo. Como si le diéramos a separar en línea de tiempo, esto sería el resultado final. Todo lo que teníamos guardado en las cajitas. Como de momento no me interesa, lo deshago. Y por último, vamos a explicar qué es la capa de ajuste. Algo muy sencillo, pero que nos viene muy bien. Por ejemplo, esto vamos a eliminarlo, que ya no nos interesa. Y vamos a utilizar nuestros dos famosos clips del curso. Y además pondré la intro. Que si te das cuenta, como hemos creado el nuevo clip, esto se puede utilizar. Si ahora creo una carpeta nueva que ponga, por ejemplo, composiciones. Yo me meto aquí, le pongo la composición. Y ya lo tendríamos un poquito más ordenado. Y además que se puede utilizar en otros proyectos. Pues bien, ¿qué me enrollo? Vamos a poner... Tenemos aquí tres clips. Voy a eliminar todas las pistas vacías. Pues entonces imagínate que quiero aplicarle un desenfoque. Vamos a hacer un desenfoque porque es un ejemplo muy sencillo para que lo veamos muy claro. A partir de este puntito. Y que se reproduzca en este clip entero y en la mitad de aquí. Tendríamos dos maneras de hacerlo. La primera y la más obvia sería agregar el efecto. Que ya explicaremos más adelante cómo hacerlo. Para agregar un efecto es muy sencillo. Nos iríamos a la pestaña de efectos. Después a OpenFX y en filtros. Y si quieres, por ejemplo, el típico desenfoque. Pues pulsaríamos aquí. Lo soltaríamos dentro del coche. Has visto que se ha aplicado ya el desenfoque. Lo mismo para el siguiente clip. Y lo mismo para el siguiente. Ahora los tres tienen el desenfoque. Pero hemos quedado que queríamos que empezara, por ejemplo, en esta parte. Y que acabara aquí. En lugar de irme ahora dentro del clip a efectos. Y modificar en qué punto quiero que sea más o menos borroso. En este caso que se aplique el efecto. Esto lo podemos aplicar en una capa de ajuste. ¿Cómo se hace esto? Nos vamos dentro de la pestaña efectos a efectos otra vez. Y agregamos un clip de ajuste. Esto lo soltamos aquí en la línea de tiempo. Y voy a hacer que cubra la zona en la que quería aplicar el desenfoque. No sé si ya vas captando lo que quiero hacer con esto. Lo que quiero hacer es aplicar el efecto de desenfoque en este trozo simplemente de aquí. Teniendo tres clips distintos. Entonces, bien. Ahora que tenemos este clip de ajuste. Nos iríamos otra vez a filtros. Buscamos el de desenfoque. Lo aplicamos a la capa de ajuste. Y acaba de hacer magia el programa. Ahora empezamos. Este trocito de aquí lo estamos viendo sin desenfoque. Y si le damos al play. Aquí se aplica el desenfoque. Vemos que en el siguiente clip hay desenfoque. Y en este hay desenfoque hasta que para la capa de ajuste. Como aquí. Que desaparece. Evidentemente esto, para que el efecto no sea tan brusco. Puedes también hacer el famoso truquito de la transición esta que te comentaba. Y poco a poco se va disolviendo. Y esto nos viene muy bien cuando queremos aplicar un efecto a varios clips. Y no tenemos que ir uno por uno gestionándolo. Además, lo bueno de esto es que si entiendes ya cómo funcionan las jerarquías dentro de la línea de tiempo. Si yo ahora pusiera un clip aquí encima. Voy a poner el mismo para que lo veáis. Lo acabo de poner aquí encima. Y voy a recortarlo un poquito para que veamos el cambio entre uno y otro. Si yo pongo un clip encima de la capa de ajuste. ¿Veis? Se acaba de quitar el efecto. Es decir, esta capa de ajuste simplemente va a afectar a lo que haya debajo. Todo lo que esté encima no nos afectará. Si yo ahora pusiera la capa de ajuste aquí arriba. Pues veis. Entonces sí que nos aplica a todo lo que hay debajo. Bien, pues no me quiero enrollar mucho más con esto. Porque al final eran dos cosas. Poder agrupar lo que serían los clips compuestos. Y aplicar la capa de ajuste para evitarnos dolores de cabeza, básicamente. Entonces creo que esto es muy importante porque al final cuando más complejos hacen los proyectos, las capas de ajuste nos vienen muy bien para ahorrarnos lo que decía dolores de cabeza. En tener que ir efecto por efecto en cada clip. Y el tema de los clips compuestos, como verás, para hacer una intro súper sencilla como esta de aquí, que no tiene absolutamente nada. Se acaba convirtiendo el programa en algo que no puedes utilizar. Porque al final tener 7, 10, 15 pistas de vídeo no puedes trabajar cómodo con eso. Entonces tienes que hacer clips compuestos. Además que lo mismo, puedes aplicar luego el efecto que quieras a todo el clip y te ahorras ir uno a uno. Al final todo son ventajas y es organizarte un poquito. En fin, pues como decía, no me enrollo más y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada. Para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!